En esta oportunidad vamos a utilizar datos de Facebook para crear un dashboard por la actividad que realiza el usuario en esta red social. El título que le hemos puesto es Facebook Analytics. Esta es nuestra carácter de dashboard. Hemos utilizado objetos de texto, imágenes y marcadores. Las herramientas que se utilizan son, primero vamos a desactivar la versión de WebView, un objeto de texto con algún título. Hemos modificado este objeto con sus distintas propiedades, como por ejemplo el tipo de fuente, la cual ha sido OpenSansLight, un tamaño 14, además el color para que combine con el fondo. El color de fondo del objeto de texto ha sido puesto en transparente. El fondo de la hoja se edita con propiedades y el color es el del código 588952. En los marcadores, al hacer clic en integrantes nos muestra la lista de integrantes que han realizado esta aplicación. Un marcador se realiza utilizando un nuevo objeto de hoja, objeto marcador, se indica el título del marcador. Luego a este marcador se le agrega el marcador, por ejemplo, herramientas, se le pone el texto, Abouty, aplicación Facebook, creada por nosotros para poder extraer los datos de Facebook utilizando formatos CSV. Geoclick, Geoclick, para la muestra de mapas, entre otros. Cuando hacemos clic en el marcador, en realidad va a aparecer acá abajo, pero podemos configurarlo para que aparezca como mensaje de alerta. Esto se realiza, esto se realiza en... Esto se tiene que colocar en esta opción. Herramientas 2, texto, mensaje de alerta. Al hacer clic en el texto aparece la alerta, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿cómo hemos realizado este fondo de imágenes? Simplemente se crea un cuadro de texto, pero, curiosamente, no debemos de ponerle texto. Más que nada, un color negro de fondo al cual le vamos a cambiar la transparencia. Lo tenemos acá, y podemos enviarlo atrás, mediante propiedades, diseño y el nivel de capa inferiores para enviarlo atrás. Una imagen se carga con un nuevo objeto de hoja. Objeto de texto, se elige la opción imagen. Se selecciona lo que queremos cargar, en este caso hemos cargado esta imagen del icono de like. Y se ha colocado acá. Previamente redimensionada, ¿no? Para crear una nueva pestaña se realiza... Primero se activa en la barra de herramientas el panel de diseño. Y se hace clic en añadir hoja. Al añadir hoja, nosotros seleccionamos... Primero modificamos las propiedades de la hoja. Le ponemos, por ejemplo, el nombre Facebook Analytics Docs. Le cambiamos el fondo. Con un código de 58, 89 y 152. Y aplicamos. Le podemos cambiar el formato de su nombre de la pestaña. Podemos usar Open Sans. Light. De tamaño 14. Aunque es muy grande, me parece. Y podemos cambiar el título de esta pestaña. En propiedades de hoja. Color de texto de pestaña. Color de texto de pestaña blanco. El siguiente panel que hemos creado, la siguiente pestaña ha sido esta. Donde incluimos objeto de búsqueda. Objeto de despliegue de listas de tipos. Una tabla de los mensajes que se encuentran en Facebook. Un gráfico de barras sobre los likes realizados en cada mes. Y un gráfico de torta o bite. Donde se muestran las aplicaciones realizadas por cada publicación en el muro. Gracias a este objeto de búsqueda, nosotros podemos, luego de haberle configurado para que considere en su búsqueda a los mensajes y a las historias publicadas. Que encuentre determinados posts con términos incluidos de acuerdo a la búsqueda. Por ejemplo, Age of Empire. Y por ejemplo, acá vemos las actividades que se han realizado respecto a esta búsqueda. A los mensajes publicados. Además hemos incluido un botón de borrar y de inicio. Uno lleva a la página inicial. Y el otro se encarga de borrar cualquier selección. Como vemos, en el siguiente punto se encuentra seleccionado algún elemento. Y como al seleccionar algún elemento se modifican diferentes gráficos. Entonces, para mostrar la versión original debemos de deseleccionar. Se puede realizar de dos maneras. Primero, en ver selecciones actuales y borrar todas las selecciones. Como ven, regresó a su normalidad. O si no, mediante este botón borrar que mostraré más adelante cómo se ha realizado. Entonces, vamos a pasar a recrear esta pantalla. En primer lugar, el nuevo objeto de hoja selecciona el objeto de búsqueda. Y se agregarán los campos con los cuales queremos realizar la búsqueda. En un post, usualmente encontramos el mensaje del post o quizás la descripción, la historia de alguna actividad realizada. Y ponemos OK. Y listo, tenemos nuestro buscador. Para que guarde concordancia con el diseño, podemos cambiarle la fuente. Como mencioné anteriormente, es Open Sans. Light. 14. Y listo. Podemos poner, por ejemplo, Age of Mythology. Y vemos los mensajes que he publicado. Minotauros y todo esto. Esto de acá es un simple objeto de texto que se utiliza como logo. Ponemos Facebook. Color de fondo. Recuerden que es transparente. El color de la fuente es blanca. Y el tipo de fuente es Open Sans. Light. De tamaño 20, por ejemplo. Y lo tenemos aquí. El siguiente objeto a realizar es este panel de opciones. Mediante este panel nosotros presionamos una opción y se listan los mensajes del tipo realizado. Además de las diferentes estadísticas. Por ejemplo. Un video. Estos son los mensajes publicados en video. La mayoría son videos de Youtube, por ejemplo. La cantidad de likes recibidos por los videos. En febrero ha sido de 15. En enero ha sido de 12. Y en diciembre ha sido de 8. Y como publico estos mensajes mediante diferentes aplicaciones. Como Facebook por Android. Likes. Un enlace compartido. Videos. O el mismo Youtube. Mediante. Su opción de compartir, por ejemplo. Entonces. ¿Cómo se realiza esto? En primer lugar se pone un nuevo objeto de hoja. cuadro de lista y se selecciona el campo de tipo. Cuando se tiene que seleccionar el campo de tipo se crea una nueva tabla. Donde se listan todos los tipos de mensajes publicados. O los tipos que hemos encontrado en nuestra fuente de datos. Para que obtenga este estilo de botones. Primero se modifica con propiedades. Diseño. No. Presentación. Led. Solo una columna. Desactivar el número de columnas fijo. Seis. Y aplicamos. Para que se desplieguen seis columnas. Tenemos que. Comprimirlo. Y extenderlo. Entonces. Para. Igual que el objeto anterior. Para que guarde. Para que guarde. Ese estilo propio de la aplicación. Con el proyecto debemos de. Cambiar las fuentes. Y. Sacar ese título. Para sacar el título. Nos ponemos en la pestaña título. Y. Y. Seleccionamos esto. Además. Debemos de quitarle ese fondo blanco. Presentación. Fondo. Y un color súper transparente. Además. Le quitamos ese borde. Con diseños. Sin sombreado. Y ancho de borde. Cero. El tipo de fuente. Va a ser. Open Sans. Light. De catorce. Y de color blanco. Open Sans. De catorce. Y listo. Lo tenemos aquí. Ahora. En click view. Click view. Se caracteriza porque cuando seleccionas un objeto. Se modifican los demás objetos. Entonces. Tenemos que crear un objeto que responda a estos eventos. De selección. Por ejemplo. Vamos a listar los mensajes. Con un nuevo objeto de hoja. Cuadro de tabla. Y mensajes. Añadir. Al realizar esto. Se muestra la tabla de los mensajes. Que. En esta ocasión es demasiado larga. Por lo cual debemos de. Reducir su tamaño. Selecciona el extremo de la tabla. Y se reduce el tamaño. Podemos quitarle. El título. Y este bloque de acá también es un poco fastidioso. Por lo cual también podemos quitarlo. Esto se realiza en presentación. Suprimir fila de cabecera. Y para que guarde el estilo de. Del proyecto. Se elegimos fuente. Open Sans. Light. Catorce. Aplicar. O doce. Aplicar. Para indicar al usuario. Que. Que. Tabla es esta. Se puede seleccionar un título. Mediante un objeto de texto. He copiado o duplicado. Este. Objeto de texto. Y lo he desplazado aquí. Donde vamos a indicar. Por ejemplo. Mensajes. Entonces. Ya tenemos un primer diseño del proyecto. El siguiente objeto es un cuadro de. Un gráfico. De barras. Que determina los likes por mes. Esto se realiza mediante. Nuevo objeto de hoja. Gráfico. Tipo de gráfico. El de barras. Se selecciona. Se selecciona. El. 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 Que va a aparecer en el gráfico. Indicamos. Suma. El. 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 por mes. Y le quitamos ese título del recuadro. Lo mismo se realiza con el siguiente gráfico de aplicación por publicaciones. ¿Qué viene a ser? Es un gráfico de torta o pay en donde se mostrarán los tipos de aplicaciones por el tipo de publicación realizada. Entonces se pone en nuevo objeto de hoja, gráfico, pay, next, application, next, y se selecciona como expresión count application. Aceptar. Y aquí tenemos el gráfico. Que al igual que las otras oportunidades, para que guarde el estilo se necesita cambiar el tipo de fuente y quitarle los bordes, por ejemplo. La propiedad es título y dejar de mostrar ese título. Es así que al seleccionar un tipo entonces se va a cambiar todo el entorno. Y esto está mostrado acá. Otra opción interesante es la de, por ejemplo, no redimensionar la tabla. Como ven, en esta pestaña no se redimensiona la tabla a pesar de la cantidad de mensajes encontrados. Esto se realiza mediante la opción de propiedades, diseño y ajustar a datos. Solo que para eso hay que volver a cambiar la dimensión de la tabla. Y listo. Los botones se crean mediante la opción de un nuevo objeto de hoja, botón, el texto que va a estar en el botón, por ejemplo, inicio, el color. Y la acción que se va a realizar al hacer clic en el botón. En este caso es añadir diseño y activar la hoja anterior. Se pone a aplicar y tenemos el botón generado. Al hacer clic irá a la pestaña anterior que mostraré en la siguiente oportunidad. El botón de borrar, que se explicó anteriormente, se encarga de seleccionar todo el contenido. En las acciones se elige borrar todo y se pone a aplicar. Seleccionamos, por ejemplo, preguntas o estatus y si borramos vuelve a su presentación original al seleccionar todo. La siguiente pestaña es la de lugares, que además incluye los comentarios, mensajes, la actividad y una participación mensual. Lo interesante de esta pestaña es que se incluye la pantalla de ubicaciones. Esto se realiza usando el plugin o extensión de Geoclick. Este objeto es un deslizador que al seleccionar, por ejemplo, uno, nos lista los mensajes, los elementos compartidos y la actividad que ha tenido un comentario. En este caso, por ejemplo, he publicado un mensaje y se realizó un comentario. He compartido un documento de Google Docs y alguien realizó un comentario. He agregado una nueva foto y alguien realizó un comentario. Y así hasta conseguir 75 comentarios en un solo mensaje. Con dos mensajes son los siguientes elementos, con cuatro los siguientes, cinco y así sucesivamente, hasta el máximo de comentarios. El siguiente gráfico es un gráfico de indicador, que ha sido configurado para que muestre el nivel de likes por cada publicación. Al seleccionar un elemento, si no ha tenido ningún like, se baja, en cero, en cero. Y si ha tenido una cantidad de likes, sube. Por ejemplo, al seleccionar, al seleccionar, los comentarios, cinco, si seleccionamos un elemento, se indica que ha tenido un like. Los siguientes elementos son cuadros de lista de diferentes campos de oprimidos de Facebook. Y gráficos de líneas, que indican la cantidad de comentarios por cada mes, y la cantidad de likes por cada mes, que se consideran como participación mensual en el muro. El siguiente elemento, además, y como mencioné anteriormente, es el mapa. Para poder ver este mapa, usar el... la extensión de Geoclick, se necesita activar la vista de WebView. Cuando se activa la vista de WebView, se puede hacer uso de la extensión de Geoclick. Es un trial. Vamos a hacerlo de nuevo. Podemos eliminar este elemento. Podemos agregar un nuevo objeto de hoja. Entonces, para crear el objeto del mapa, se ingresa un nuevo objeto de hoja y se seleccionan los objetos de extensión el Geoclick trial. Cuando se tiene la extensión, cuando se tiene el objeto en el dashboard, se hace clic en Try. Se selecciona el campo con el cual vamos a realizar la búsqueda de elementos en el mapa. En este caso, vamos a escoger City. Es un campo que es parte de nuestra fuente de datos. Y se pone New Analysis. Bueno, al parecer, justo ahora los servidores de Geoclick han tenido problemas. Bueno, en fin, se mostraban diferentes indicadores sobre el mapa. Podemos ir a la página de inicio. Y eso sería todo acerca de nuestro dashboard. Solo para recordarles que en esta aplicación se usó además como fuente de datos un programa para Facebook. de nombre aboutitestappspot.com Mediante este programa, se descarga el contenido del muro en formato csv o sino las localizaciones publicadas también en formato csv. Por cuestiones de tiempo, y no es que era imposible de realizar, se puede haber realizado un estudio de los mensajes publicados en el chat, quizás los eventos a los cuales asiste el usuario, entre otros objetos encontrados en Facebook. Cuando ingresamos a la aplicación, que es un logueo mediante Facebook, podemos descargar los dos elementos, muro o locations. Esto se ha programado en Python, usando Google App Engine. Por ejemplo, nos hemos bajado el formato de locations. En mi caso, que no suelo publicar mucho en los sitios en donde estoy, se cargan los datos de las ubicaciones en donde he estado. En la Prelima, en el Colegio de Ingenieros del Perú y localhost, una ubicación personal y yo mismo desateado. O quizás en el Aula Magna de la Universidad de Lima. Como ven, viene con latitud y longitud. Otro elemento también es el muro, de donde hemos obtenido la mayor cantidad de datos para el Dashboard. En los videos anteriores explicamos cómo obtener indicadores o quizás gráficos, además de la limpieza de datos, usando ClickView. Como conclusión, podemos decir que ClickView es una potente herramienta que facilita a los usuarios la creación de indicadores mediante cualquier fuente de datos. Estos indicadores pueden servir para muchas personas en la toma de decisiones. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.